Montoya Chaparro, amantes, imortales Para la familia, Montoya Martínez Y para el muy importante Esa canción se llama Amigo Mío Otra vez amigo mío Me suena, me suena A mi puerta ha venido Al contarme sus penas, sus sueños Con ese tipo Ese imbécil le he ido Alco rico y mordido Pero hueco del alma Y del corazón vacío Y como de confianza a mi contigo Que la amo tanto tanto Que cuando me atropeé Me estoy ahogando En suya el micrófono Y como le descubro a mi comido Lo que se termina en pena Que por ella me daría a sudar La vida entera Y que me estoy muriendo Por un poco de su amor Montoya Chaparro, amantes, imortales Para la familia, Montoya Martínez Y para el muy importante Esa canción se llama Amigo Mío Otra vez amigo mío Me suena, me suena A mi puerta ha venido Al contarme sus penas, sus sueños Por ese tipo Ese imbécil le he ido Alco rico y mordido Pero hueco Pero hueco del alma Y del corazón Y del corazón vacío ¿Cómo le cantamos conmigo? Y como le descubro a mi comido Que la amo tanto tanto Que cuando me atropeé Me estoy ahogando En suya el micrófono Y como le descubro a mi comido Lo que se termina en pena Que por ella me daría a sudar La vida entera Y que más Que me estoy muriendo Por un poco de su amor